Hola, hoy quiero compartir con ustedes un paseíto que me di por la hermosa ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera aquí en Colombia. Aquí tenemos el Museo de Antioquia, ahora vemos el Parque Botero, donde se encuentran todas las esculturas de nuestro escultor Fernando Botero. La verdad es que Medellín es muy muy bonito, vale la pena venir a conocerlo. Y bueno, Medellín tiene un servicio de transporte espectacular. En este caso voy a mostrarles inicialmente el teleférico. Esta es una solución de transporte para todas las personas que viven en la montaña. Aves, una amiga nuestra de hace muchos años. Aves, preciosa. ¿Nos puedes decir por favor por dónde estamos pasando? En este momento vamos bajando por Santo Domingo, luego el barrio Acevedo y ya lo vamos a vender. Esa biblioteca se la regalaron los reyes de España a este sector del popular. Y seguimos bajando, seguimos bajando, mirando a Medellín desde la parte de arriba, hermosa, super poblada. Esta es la segunda ciudad más grande de Colombia, la segunda ciudad más importante de nuestro país. Y a pesar de que solamente estuve un fin de semana, pues lo disfruté bastante. Y no podía dejar de montar en el metro. Esta es una solución de transporte fantástica y que desafortunadamente solamente la tiene Medellín. Nuestro país tiene muchos problemas políticos y muchos problemas económicos y es por eso que no hemos podido lograr el metro en las demás ciudades. Y obviamente también me monté en el tranvía. Y miren a Medellín de noche, hermoso, precioso. Y al otro día me fui a andar las calles, a conocer un poco Medellín, a ver su infraestructura, a ver sus edificios. Bueno, me dio un paseo muy, muy bonito, la verdad. Y también estuve en el pueblito Paisa. Este es un lugar muy lindo, es una réplica de lo que es Medellín, el Medellín antiguo, el Medellín hermoso. Miren qué preciosura. Y claro, no podían faltar las foticos, tenía que hacerme foticos para guardar, para el recuerdo. Aquí me ven a mí ahí posando, bueno. Este pueblito pues queda en el Cerro de Notibara. Y ahora me vine para el Parque del Agua. Es un parque muy lindo, muy agradable. Es un parque muy familiar, donde se pueden ir todos al completo, a comer allá, a disfrutar, los niños se pueden bañar. Puede uno disfrutar en esta cascada del sonido del agua. Es espectacular, de verdad que es muy lindo. Esta pileta que ven al fondo tiene unos químicos para relajar los pies. Aquí me ven con mi nieta mayor, Sofía. Muy linda mi niña. Y aquí, por qué no, consintiendo mis pies, un masajito relajante. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este pequeño paseo que me di por Medellín. Quería compartirlo con ustedes. Les mando un beso gigante. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.